¡Hola! Sean bienvenidos a una nueva crítica. El día de hoy voy a hablar sobre Batman el Caballero de la Noche Asciende, o como prefiero llamarla, Batman Asciende XD. ¿Y por qué la vas a llamar así? Pues porque suena más corto XD. Al igual que en la crítica de The Amazing Spider-Man, esta va a ser mi más sincera opinión. En la crítica anterior no faltaron los pendejos que me molestaron por decir las cosas negativas de la película, así como también hubieron pendejos que me dijeron que le di una puntuación muy alta, pero como ya dije, es solamente lo que yo pienso, mejor vayan a llorar a otro lado XD. Bueno ahora sí, comenzaré con la crítica. La película empieza con unos agentes secretos arrestando a unos ladrones y llevándolos a un avión para interrogarlos, y aquí es cuando podemos ver por primera vez a Bane, el antagonista de la película. Esta escena me sorprendió porque no me esperaba verlo tan rápido, y también leí por ahí que esta escena fue grabada en un avión de verdad o algo así, pero bueno. Luego de esta gran escena, se nos dice que han pasado 8 años desde los sucesos de la película anterior, y desde que se murió Harvey Dent, se hizo una ley especial para arrestar más rápido a los ladrones o eso fue lo que entendí yo, pero desafortunadamente, Batman quedó como un puto psicópata que mató a Harvey Dent y nunca más volvió a aparecer, ahora Bruce Wayne vive solo dentro de su casa como un típico friki de mierda xdddd. Aquí también se nos presenta al personaje de Selina Kyle, o también conocida como Gatubela, o Cadwoman, yo le diré Gatubela, y aquí nos muestran que ella entra a la mansión Wayne y se roba algunas cosas de Bruce, incluyendo sus huellas digitales. Sin embargo, Bruce la encuentra, ¿y qué hace el pendejo? Pues nada, solo le conversa un poco pero Gatubela se aprovecha y le termina pegando xd, yo sé que Batman y Gatubela siempre han tenido una relación así en los cómics, pero igual no mamen, en esta película la acaba de conocer y ya dejó que se aprovechara de él. Y bueno, luego de unos sucesos aburridos, el comisionado Gordon y un policía llamado John Blake terminan yendo a las alcantarillas y se encuentran con Wayne, y por alguna pendeja razón, Gordon tenía un papel en donde se revelaba lo que realmente sucedió con Harvey Dent y con Batman, y a lo que voy y yo, ¿por qué carajos llevaba un papel con información tan importante? ¿Él sabe que Batman tuvo que hacer un sacrificio para mantener el orden, y decide llevar un papel con el secreto? ¿Es en serio? La cosa es que luego de esta escena, John Blake va a la mansión Wayne y le dice a Bruce que por favor vuelva a ser Batman, Bruce se hace el pendejo pero John Blake le dice que descubrió su identidad porque le vio los ojos y pues notó una mirada de ira, la misma que tiene Batman xddddd, por favor ya no jodan. O sea, Gordon nunca descubrió la identidad de Batman, pero un policía novato logró descubrirla solo porque ambos tenían ojos de enojado. Ya no jodan. Luego de esta escena, se nos revela que hace años atrás Wayne había sido entrenado con la Liga de las Sombras, la misma que apareció en Batman inicia, pero resulta que Wayne era tan pero tan peligroso que hasta el mismo Chuck Norris le tenía miedo, así que los mágicas de la Liga de las Sombras decidieron echarlo y de paso le destrozaron la cara y por eso mismo usa esa cosa en la boca. Ah, y por cierto, el diseño de Wayne me gusta, no es parecido al de los cómics, pero tampoco no se ve tan mal, al menos sigue siendo mejor que el de Batman y Robin xd. Luego de todo esto, le vuelven a pasar más cosas malas a Bruce, Gatubela otra vez le vuelve a robar cosas, pero el pendejo sigue enamorándose de ella, luego la compañía de Bruce queda en la quiebra porque usaron sus huellas digitales o algo así, además Alfred le revela que Rachel, su ex novia que murió, en realidad nunca lo quiso y ya para finalizar, Bruce, o sea, Batman pelea contra Wayne y este le termina rompiendo la espalda en una escena sacada de los cómics y que la verdad me gustó mucho. Y bueno, luego de ser humillado, Wayne deja a Bruce en un agujero del cual es imposible escapar, entre comillas xd, y aunque lo más lógico hubiera sido matar a Bruce, el pendejo de Wayne le dice, No te quiero matar, quiero que sufras. O sea, Wayne, un tipo súper peligroso que incluso fue echado de la Liga de las Sombras, decidió dejar vivo al único que podía detenerlo. Bien hecho pendejo, alargaste la duración de la película xd. La cosa es que Bruce a pesar de tener la espalda rota, logra curarse y además logra salir del agujero del cual era imposible escapar, wow, nadie se lo esperaba. Y bueno, de alguna forma logra llegar a Ciudad Gótica y se encuentra a Gatubela, yo pensé que en esta escena Bruce estaría enojado con ella pero el pendejo aún así le sigue coqueteando, o sea, le robó, le hizo perder su compañía y aparte hizo que le rompieran la espalda, ¿y de verdad le sigue gustando? ¿En serio está tan desesperado por ponerla? XD, Gatubela aparentemente siente lástima por Bruce y decide ayudarlo a detener a Wayne. Ah, y por cierto, ¿saben cuál es el plan de Wayne? El plan de Wayne es el mismo que el de Raz al Ghul en la primera película, él quiere destruir Ciudad Gótica usando una bomba nuclear que fue fabricada por Industria Swain. Así es, el gran plan de Wayne es uno que ya vimos en la primera película XD. Luego de una pelea bastante buena entre los ladrones y los policías de Ciudad Gótica, finalmente Batman logra pegarle a Wayne, pero justo en ese momento aparece Miranda Tate, una tipa que igual enamoró a Bruce pero le clava un cuchillo y le revela que en realidad ella era la hija secreta de Raz al Ghul, o sea, todas las mujeres de esta película se aprovecharon de Bruce y él nunca sospechó XD y bueno, a partir de aquí, Wayne aparentemente muere y ya no vuelve a salir más. Ahora Miranda Tate, o mejor dicho, Talía al Ghul inicia una persecución en la que finalmente muere de una forma mal actuada y como la bomba ya no se puede desactivar, Batman decide usar tu batiavión para llevarla lejos de la ciudad, pero antes de hacer esto, le da un beso a Gatobela porque al parecer lo ayudó bastante en la película, no te sé el sarcasmo. Y por cierto, finalmente el pendejo de Gordon se da cuenta de que Batman es Bruce Wayne, pero eso ya no importa de nada, Batman se lleva la bomba nuclear al mar y finalmente explota y aparentemente lo mata. Luego de esta dramática escena, Gordon lee el testamento de Bruce Wayne, en donde se despide de todos y nos dan a entender que de verdad murió y además se nos revela que John Blake, el policía novato, en realidad era Robin, y bueno, para ser sincero esta escena me sorprendió y no me pareció forzada, me pareció un buen detalle que hayan puesto a Robin sin que nadie se diera cuenta. Y bueno, en las últimas escenas de la película, Robin encuentra la baticueva y aparentemente él se volverá el nuevo Batman y también se nos revela que Bruce está con Gatubela pero viviendo en otro país y ahora todos vivirán felices por siempre XD. Ahora la pregunta es, ¿qué puedo decir de esta película? Se supone que sería una de las mejores películas del año 2012 y también algunos decían que superaría a la anterior, esa en donde salía el guasón, y o sea, Batman asciende es buena película pero sinceramente creo que no cumplió mis expectativas. A lo largo del vídeo mencioné varios errores y conveniencias que habían en la historia, lo de que John Blake haya descubierto la identidad de Batman lo puedo perdonar porque en los cómics sucede algo así, pero ¿cómo carajos me dicen que Bruce sobrevivió a la explosión de la bomba? Y de hecho, si Bruce hubiera muerto, la película hubiera quedado mil veces mejor. Se supone que este es el final de la historia e incluso dejaron a un sucesor, entonces ¿para qué dejar vivo a Bruce? No hubiera sido mucho más trágico y épico que de verdad hubiera muerto, o ya por último darte a entender que quizás sobrevivió pero no mostrarlo, Christopher Nolan hizo algo así en la película de El Origen y a varios les gustó, pudo hacer lo mismo acá pero parece que no se le ocurrió. Y por cierto, hablemos de Bane Italia al Ghoul, Bane no tiene su diseño de los cómics, pero le dejaron varios elementos importantes, incluyendo su escena más famosa, pero aquí en la última media hora lo vuelven un pendejo que deja vivo a Batman y más encima resulta que sólo estaba siguiendo las órdenes de Talía al Ghoul, y ahora Talía al Ghoul. Dios, ¿de verdad ella iba a ser el villano final? Incluso me hubiera parecido aún más épico que pusieran que el propio Raz al Ghoul logró sobrevivir de alguna forma y ahora él es el que va a cumplir la misión de destruir la ciudad. Por cierto, no voy a mencionar a Guasón porque lamentablemente el actor falleció en 2008 y decidieron no mencionarlo por respeto, aunque igual creo que pudieron haber metido alguna referencia o algo, quizás algún payaso dibujado en las calles o algo así. Y bueno, ya terminé de criticar el guión que sinceramente pudo ser mucho mejor, así que ahora criticaré los efectos y la música. Los efectos están muy bien, Nolan otra vez usó efectos prácticos y efectos de computadora en algunas partes, así que en este apartado no hay ninguna queja. La música también es buena, volvió el compositor de las películas anteriores, así que aquí tampoco no hay nada que pueda criticar. Lo que sí podría criticar es algunos personajes, Gatubela solo está ahí para humillar a Bruce y recién la última media hora decide ayudarlo, y por cierto el traje no me gustó mucho, y creo que debieron ponerle una personalidad más sexy, y no, no lo digo por ser pajero, pero es que esta es como una de las características principales del personaje. La gatubela de las películas clásicas hizo bien esto de coquetearle a Bruce, pero la nueva solo le robaba y listo, era una ladrona genérica. Luego tenemos a John Blake, él no es mal personaje, aunque creo que su única función fue decirle a Bruce que vuelva a ser Batman, y luego lo vemos como un ayudante más de Gordon, pero por lo menos ahora ya sabemos quién será el nuevo sucesor de Batman. ¿Pero cuál es la nota final? Bueno, para ser completamente honesto, creo que solo le puedo dar un 7 de 10 estrellas. No es mala película y sí se siente como un final, pero definitivamente no puedo darle más puntaje. Tuvo varios errores y algunas cosas que pudieron ser mejor, pero en general sigue siendo buena película. Yo solo espero que si algún día nos lanase otra película de Batman, ya no haga esa pendejada de hacer que el villano quiera destruir Ciudad Gótica, porque ya sería la tercera vez XD. Y bueno, ahora sí, me voy a la mierda, adiós y suscríbanse. Chao. Ja, 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 esta vez no me mató XD. Ah, sí, gracias por recordármelo. No espera, no, ajá, ajá, ajá.